y para y y los otros no sé de antes es el ángel de antes ala 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 pero dónde estás tú yo si quieres te hago el ala ala que le está haciendo un pajote ahora pero dónde estás tú tío que no te veo ahora ya te veo se están tocando se están tocando ala 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 se lo están dando todo tío madre mía madre mía qué compenetración nunca mejor dicho y se gira al otro tío en plan de bueno por aquí ya hemos terminado ahora por aquí y y tiene una cruz de de ay sí tío y qué tiene en el culo el culo será tío que sí pero qué es esto es que no tiene sentido qué nos quedas la boca tío pero es que esto no es una boca esto es un cacho mal puesto ahí de qué por favor si yo me da esta pena ven aquí que te acarices hijo yo estoy dando vueltas como unas gilipuertas tira por ahí ah por qué me pegan dejadme en paz me siguen me siguen me siguen y va cheto vale te veo te veo te veo te veo y es la mí también ya 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 pero que te veo yo que sé por dónde vas quiero decir sí sí pero dentro de nada no me vas a ver voy a explotar como una palomita ya ya si me hago una idea eh pero bueno que al menos sé por dónde he salido no se pueden tener puntos en esta vida tío no tío ten puntos y te sacan los ojos he muerto chichi corre 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 que me pegaron wey quítame como en tu vida chaval te paro la vida tranquila tranquila no 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 te esto es tener complejo de retra bueno lo aseguras ¿no? que es complejo de retra Respira, medita Tú que eres psicóloga Hazte una reflexión a ti misma ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué me comes un huevo? ¿Eres tú un tag? ¿O sea, un tag? ¿Una persona? Vale, sí, sí ¡Oh, igual, chaval, que hay tres aquí! ¿Ya ves? ¿Dónde está? ¡Has pillado, has pillado, has pillado, has pillado! ¡Has pillado, has pillado! ¡Eh, que no pilla el pavo este! ¡No, no, no, no! ¡Haz embukaque, tío! ¡No, no, no! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Y este se ha puesto las botas, chaval! ¡Se ha borrado, se ha borrado! ¡Venga, chaval! Digo yo... ¡Uf, uf, uf, pillo! ¡Uf! Estoy en los puentes... ¡Me cago de caer! ¡No! ¡Qué tonto con mi espada y todo! Este señor se va haciendo daño detrás de mí y está muy cerca ¡Venga! ¡Hostia, hostia! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Waaaaaah! ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Mis puntos me los quedo yo! Ahora sí. Ya... Porque tienes... Hay gente. A tu izquierda. Hay tres. ¡Atráeles! ¡Vete hacia ellos y atraeles! ¡Hace aquí! ¡A izquierda, a la derecha! ¡O sea, no! ¡A la derecha, a la derecha! Era mi izquierda porque estaba mirando a través. ¡Hola! ¡Tengo un diamante! ¡Por favor, que venga alguien! ¡Vamos! Creo que se ha ido hacia el centro. ¡Qué broma, eh! ¡Hostia! ¡Por ejemplo, que estás aquí! En busca de gente. ¿Dónde hay alguien? ¡Ha muerto alguien a la izquierda! ¡Ahí, mira! ¡Ahí tienes uno! ¡Eh! ¡Hola! ¡Te voy a pegar con diamante, tío! ¡Eh! ¡Pegadé otra! ¡Y vete corriendo! ¡Vete! ¡Corre! ¿Me sigue? ¡No, tío! ¡Me ha quedado ahí! ¿Qué dices? ¿A que hubo un diamante seguido aquí? ¡Qué chusta de persona! ¡Me he cagado! ¡Mira que sé que tengo que morir! ¡No me da igual! Quiero morir bien, no quiero morir en manos suyas. ¡Quiero tirarme de espaldas! ¡Eh! ¡Ahí tienes alguien! ¡Ahí tienes alguien! ¡Corre, corre, corre! ¡A ver, espera! ¿Qué se ha ido? No creo. ¡No, no! ¡Está aquí! ¡Está comiendo! ¡Está comiendo! ¿Qué hace con su vida? ¡A ver, tú tiras, tío! ¿Pero qué haces? ¡Acercate o algo! ¡Dile! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ah, vale! ¡Se está vistiendo! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí, dale, dale! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡No te mata! ¿Por qué? ¡Vale, vale! ¡Ahí está! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Tírate, tírate, tírate! ¡Eh! ¡Tírate, cabruna! ¡Mira, mía! ¡Qué cosas! ¡Ahí, qué cosas! ¡Un último pan! ¡Jijijij! ¡Mira cómo está extraño! ¡En plan! ¡En plan! ¡Ave carroñera! ¿Sabes? ¡No quiero! ¡Cógele levanté la mano! ¡Cógele levanté la mano! ¡Uff! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha quedado todo lo bello! ¡Sie, mire, mire! ¡Vale, vale, vale, vale! Vale, pues vengo con la zanahoria ¡Uff! ¡Je, je, je! ¡Que se la juegue! ¡Que se la juegue! ¡Uff, uff! ¡Eh! ¡Pff! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡He caído en el borde! ¡Te he visto caer la cámara de entrada! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.